Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde el océano Otro capítulo más De Apsu Uy Antes de la episodio nos convertimos en Super Saiyan A mí no me engañan, ahora somos super amarillos Y no me queda muy bien O sea, no me acabo de enterar muy bien de la historia La verdad Que alguien me lo explique, pues yo tengo cojones Uy Chuf Abajo Ah, pues hemos ido Ven aquí, no, no Toma esa Si, si, un tiburón se mueve así, ¿por qué no? Ven, pita, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Esto lo vimos en los cuadros Entonces nuestra revolución O que vamos reuniendo las piezas Nosotros solos y ya está ¿Esa da su fuerte alimentación? Ok Un toquecito Cáo mola What? Y esa es la primera Eh, vale Estamos aquí con nuestro compañero Sarki ¡Pum! ¡No he tocado! Si tuviera más control ¡Ay, que se me mueren! ¿Qué hacéis, peces? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, putos locos? ¿Que os morís? ¿A poco plan? Es que yo con el control Malo A ver, si yo pulso W Bajo Y si pulso S Subo ¿Pero si lo te había bien puesto? Ah, pues no sé, chicos Ya no sé Ya está Ahora Estamos creando una especie de revolución acuática ¿O cómo funciona esto? Aparecen las orcas ahora O sea, estamos... Hemos activado todo otra vez Tiene toda la pinta que estamos haciendo una especie de ejército Para destruir los triángulos esos ¿Por qué nos permiten el paso? Chócate Perfecto Tú también Vamos subiendo, me parece a mí No quería asumir Baja Está pulsando W para bajar Ahí Ahora saldrían los peces O sea, los tiburones ballena Uno fuera Otro fuera Y... El último Creo que es la primera vez que lo hacemos en racha Ah, no, te había quedado otro Espérate Ah, sí Vale, mola Este que está No zambullimos Cogemos carrerilla Y ascender Tonto Ah, no te vas a sacar la cabecita del plan Vale, los calamares ¿Y volvemos a despertar al tiburón o cómo funciona esto? Entonces el acto de morder el ojo ¡Adiós! Ah, qué bonito La noche estrellada Vale Me han tratado los peces igual, coño Buah ¿Qué ha pasado? Me coméis los huevos Ahora sí, ahora sí Qué gusto, tío Mira, mira Pum 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 Toma Esa, esa, esa Y esa, y esa, y esa, y esa Perdón por los flashes ¡Oh, tía! ¡Wow! ¿Ahora qué? Adiós No me jodas que esto es el final Que llevamos los siete minutos de vídeo Venga No, espérate que a lo mejor no acaba Yo os lo dije ¡Ahora qué? ¡Ahora qué? ¡Ahora qué? No me joder Vale Y ya Pues me cago en todo lo que ha hablado Ah, pues todavía continúa No, ya está, se acabó Reflejo ¿Me puedo mover? Ahí sí me puedo mover Pues en fin, chicos Lo dejamos aquí Aquí cumplí la aventura de Abzu Es un juego muy cortito Muy cortito Es espectacular La banda sonora El mimo con el que eran hecho Eh, dificultad no tiene O sea, cosas como son No puedes morir Es imposible que mueras No he muerto yo Con eso os digo todo Lo único que te pone un poco en tensión Es el tema de los triángulos estos Que te dan descargas Pero bueno Habéis visto que después Así una gozada como reventaban Pa, pa, pa Por todo demás Muy bien Muy, muy rico Muy rico todo Eh, espérate Espérate, espérate Quiero coger esa almeja Esa almeja es mía Y... Me la pillé Un coleccionador al final del juego, eh Qué hijo de puta Eh, por otra parte O sea, ha sido muy cortito La verdad No sé cuánto cuesta Pero lo he pillado Gracias a Zaner Por el modo familiar Mi hijo de lo he probado Ahora lo he probado Me ha encantado Encantado Está muy chulo Pero claro No te dicen No tienes historia O sea, no sé Hay un lore Creo que hay un lore No lo sé Como ya lo dije en episodios anteriores Parece que el tema de los lores Está de moda Y a mí me gusta, la verdad Pero claro No sé No, no, no sé No sé cómo explicarlo No sé de qué va la historia No lo sé Es que no lo sé Bueno chicos Espero que os haya gustado Este paseíto Esta miniserie Bueno, Télicate es una serie Pero vamos a decir que mini Porque ha durado como Cuatro o cinco episodios Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por estar ahí al otro lado Acá Acompañándome a lo largo de esta aventura Y nos vemos en la siguiente Ale Hasta luego